Buenas tardes, Aferme de Gas anuncia a los ganadores de este viernes, viernes 25, que fueron, Domingo Antonio Durán, DVD, Yenixa Maribel Díaz, un minicomponente, Luis Martínez, un inversor de un kilo, Jimmy Estrella, una televisión de 32 pulgadas, Máximo Pérez, una lavadora, Eduardo Rodríguez, una nevera, y Luis Martínez, un motor. Y ahora Aferme de Gas hace entrega de los ganadores el pasado viernes, de una lavadora, la nevera, la televisión y el motor. Estos son los felices ganadores de la semana pasada. Sí, gracias Aferme de Gas, que por su buen comportamiento para con el usuario, soy uno que debo decir que lo mejor que hay, el mejor gas que hay, el que más rinde, porque yo soy del pino de jabón y vengo a llegar aquí, y es el que más rinde. Gracias. ¿Su nombre? Leonardo Reyes Vizional. ¿Qué te ganó? Un televisor de 32 pulgadas. Y voy. Mi nombre es Zacarías Peralta, le doy gracias a Fermi Gas por haberme dado este premio, y invito a toda la región noroeste que he llegado aquí a Fermi Gas, que es una buena compañía. Felicidades. ¡Más que agradecer a los ejecutivos de la Fermi Gas, hay que felicitarlos, porque en nuestra provincia de Santiago de Línguez, son pocas las empresas que le devuelven a los usuarios, parte de los beneficios que la misma recibe. O sea que, de mi parte, aparte de agradecer a Fermi Gas el haberme obsequiado este motor por yo ser uno de los principales usuarios, quiero más felicitarlo, porque como dije al principio, repito, son pocas las empresas de Santiago de Línguez y del país que le devuelven a los usuarios, parte de los beneficios que ella misma recibe. De manera que, gracias a Miguel y a todos los ejecutivos de la Fermi Gas, y invitar a toda la ciudadanía, a toda la población, yo, todos los vehículos, de las pequeñas empresas, de Colá y en todo lo que nos movemos, nosotros utilizamos los servicios de la Fermi Gas, porque de verdad, sin demagogia, no es porque nos sacamos un motor, en la realidad, el gas que más rime es la Fermi Gas. Tomi Durán. Domingo, ahora Tomi Durán. Señores, aquí yo te estoy ganando de la Fermi Gas, sigan participando, la semana que viene es en el Guanar, por favor, cédula y tiqui, los ganadores, es muy importante, y sigan participando en la Fermi Gas, el mejor gas del país, por favor, no se olviden de todo lo que les he dicho, y recuerden, el primer final, que es el 6 de diciembre, el minibus de 15 pasajeros, por favor, participen todos, y felicidades.